Hemos estado en la primera reunión de seguimiento a la alerta temprana 30 que ha emitido la Defensoría del Pueblo, la alerta temprana relacionada con el próximo certamen electoral, la asistencia de prácticamente la cabeza de todas las entidades, no sólo con el señor Registrador Nacional, la Procuradora General, el Ministro del Interior, el propio Defensor del Pueblo, pero también comandantes de Fuerzas Militares, director de la Policía Nacional y altos funcionarios, comandantes de esta Fuerza Pública, gobernadores, y son varios temas para destacar de esta reunión. De un lado, una afirmación que quiero repetir del señor Registrador Nacional, en el sentido de que tiene confianza que las elecciones se van a poder desarrollar normalmente en cuanto a orden público, pero que existen unas preocupaciones por compra de votos, por delitos típicamente electorales, por constreñimiento al elector, de manera que esto debe ser atendido prontamente por la Fiscalía General en cuanto esas conductas constituyen delito. una afirmación unánime de los gobernadores que han intervenido hasta el momento, de Quindío, de Cauca, de Baupés, de Casanare, de Nariño, todos han expresado también la satisfacción porque encuentran que la Fuerza Pública viene tomando posiciones, algo similar a lo que mencionaba el señor Registrador, que se siente que el Plan Democracia está operando, que ya hay desplazamientos de Fuerza Pública y que se ve en los territorios. Y un tema importante para destacar igualmente, que de acuerdo con las investigaciones que ha venido adelantando la Dijín, los homicidios de los tres candidatos que han ocurrido en el último tiempo, estos homicidios están ya prácticamente esclarecidos, tiene la Fiscalía General las investigaciones y se puede afirmar de acuerdo con el estado de la investigación que ninguno de los homicidios tiene que ver con el certamen electoral. Las muertes se originaron y en eso de las causas está establecido de acuerdo con la investigación que menciono, las muertes se originaron por causas diferentes a su condición propia de candidatos.